A Córdoba la construimos todos los días. En la para el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Manuel Calvo visitó la obra de pavimentación de la ruta que une esa localidad con la Tordilla y también la obra de construcción del nuevo puente sobre el río Primero. Además supervisó el desarrollo de la Escuela Proa que brindará una sólida formación tecnológica a sus alumnos. Más desarrollo y mejor educación para los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.